Con un fuerte aplauso a dos amigos, uno que llega desde Europa y otro que llega desde el padrón aquí. El aplauso para el señor Reinaldo, Reinaldo Blanco, maestro cazavero, participante e invitado especial al evento Ambigu Bayamés y también llega desde España directamente de Valladolid, ¿no es así maestro? El señor José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencia y vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Un aplauso por usted nuevamente. Oiga, y tengo la dicha de haber participado con usted en esta primera conferencia que se abrió y también de tener la presencia con nosotros de Reinaldo en este evento que arranca hoy con muchísima fuerza y hasta el domingo. Quisiera entonces que, vamos a darle primero la palabra a Reinaldo para que nos hable del Cazabe porque hay que destacar que esta octava edición está dedicada justamente al Cazabe. Entonces quisiera, Reinaldo, que usted nos diera su experiencia en la creación de este alimento que sabemos que tiene un origen ancestral en nuestro país. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes y a los equipos que sean. Bueno, hoy tenemos el Cazabe presente y queremos que aumente la producción para que esté al alcance de toda la población cubana y más allá de la frontera cubana. Por las posibilidades de la adquisición y la aceptación del Cazabe, hay que promover y aumentar la producción del Cazabe en todos los renglones de la gastronomía. ¿Y usted cree que se puede lograr? Sí, cómo no. ¿Se puede lograr? Aunque tenga sus etapas, quizás en un momento del año tiene mayor productividad, en otros pues merma un poco, pero siempre va a ser una alternativa que usted le recomienda entonces a la familia. Que no hay la cazabera, que el Cazabe esté en todo tiempo al alcance. Por la ausencia de quizás en un momento del pan y de todo que tenga la oportunidad de consumir el Cazabe. Porque el Cazabe es bastante dócil y se puede consumir con varias cosas. Y usted decía, me decía algo antes de iniciar la revista y es que el Cazabe asume el sabor de lo que usted le ponga. Sí, el Cazabe sabe a lo que se le agrega. Exacto. Y entonces, ¿usted cómo lo recomienda? ¿Cómo sabría más sabroso? Bueno, se puede consumir con carne, con huevo, fruta. ¿Con fruta incluso? Sí, con fruta. Ah, esa no me la sabía. Interesante. Como el vaca, ajo, con varias distintas variedades, la picante, el picante al Cazabe. Qué bien. Bueno, pues entonces yo quiero, para seguir con el tema del Cazabe, Renaldo, agradeciéndole esta intervención. Entonces, José Carlos nos hable también de la importancia que usted le ve siendo un español, por un español que ha estado muchísimos años acá en nuestro país y que conoce bien las tradiciones cazaveras y de todo el tema culinario acá de la región oriental sobre todo. Quisiera que nos hablara de las cuatro veces que usted mencionaba hoy en la conferencia inaugural que tiene el Cazabe, es decir, esa condición de un plato que viene desde los aborígenes pero que tiene elementos que lo pueden hacer internacional. Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta alguna cosa. El Cazabe es el producto más importante de una gastronomía porque sustituye también al pan. Los españoles cuando llegaron aquí traían pan, el pan se les ponía duro, se les estropeaba. Cuando regresaban hacia España, llevaban el Cazabe en las bodegas y con eso les permitía tener, hasta que llegaban, en esa larga travesía, un producto de gran calidad que soportaba cualquier cosa, hasta el vino, porque eso lo decía, pero hasta el propio vino puede soportar. El Cazabe sabe a Cazabe y no sabe nada, solo sabe, como bien decía Reynaldo, a lo que le pones encima. Exacto. O sea, toma los sabores. La segunda parte que tenemos es que el Cazabe es un producto fundamental para esta región del Oriente Cubano. Nuestra revista Excelencias Turísticas del Caribe siempre ha estado apoyando al Oriente desde que nacimos y presentamos nuestra publicación, ni más ni menos que en el Festival del Caribe de Santiago de Cuba, a 70 kilómetros de ustedes, y que eso permitía ver a todos los que estaban alrededor. ¿Qué teníamos ahí? La cultura. La cultura es la base de la salud, es la cultura de la vida. Y ahí el Cazabe tenía la ventaja, todo el Oriente desde Orguín para allá, evidentemente es uno de los productos que te permite tener un alimento más para que la gente venga a comer algo autóctono, algo que pertenece directamente a la tierra. A traer turismo. A traer turismo son las bases. Esa sería la segunda que tendrías. La tercera es que es un producto saludable, íntimamente saludable. Y por lo tanto tienes que tener una variedad de Cazabe para que no solamente lo tomes como salud, que no lo tomes como solidaridad, o que no lo tomes, como hablábamos antes, de sostenibilidad, sino también lo más importante de todo es que sea satisfactorio. Porque si el carácter es satisfactorio, y este, hablando del Cazabe, puede darte placer y puede darte directamente algo vital, ¿no? Que es que te guste. Ahí lo puedes mezclar con frutos secos, lo puedes mezclar con carne, con pescado, es un soporte. Y cualquier tapa que das en un cóctel puede estar soportada con el propio Cazabe. Y en las casas se podría producir Cazabe, ¿no es que sí? Es bien sencillo. Produces el Cazabe en casa y no tienes que salir a comprar en la panadería. Entonces, si tú amas el Cazabe desde tu tierra, la Academia Iberoamericana de Gastronomía, junto con la revista Excelencias, han hecho una campaña para las cuatro S, que les decía antes que es sencilla. La comida tiene que ser saludable. El Cazabe es comida, evidentemente. La cocina tiene que ser sostenible. Por supuesto, es sostenible. Es solidaria. Porque evidentemente, si vamos a ayudar a los productores de Cazabe a que aumente su renta, evidentemente es solidaria. Y por último, lo que les decía, satisfactoria. Porque si no nos gusta y nos vamos a comer esa caña, esa, ¿cómo se llama? La torta de Cazabe. La torta de Cazabe. No, la torta, se refería a la yuca. Esa yuca venenosa y encima tan ácida o tan amarga, no la comeríamos. Entonces, una vez procesada, se pone como algo satisfactorio. No comeríamos. Eso es lo que el Grupo Excelencias, Excelencias Gourmet, nuestro seminario y nuestras revistas, están siempre promocionando, tanto en Venezuela, Dominicana o aquí en Cuba, que es el producto menos comercializado en los centros, ni en las bodegas, ni en ningún sitio. En los demás lugares. Lo que hacen es que ahora tienen mezclado, con esto que decía, con diferentes productos y te da la posibilidad, evidentemente, de comprar en cualquier supermercado, bien conservado, ese producto. Así es. Y si quisiera, antes de hablar ya de las revistas como tal, que traemos un par de muestras acá, una que tiene que ver mucho con nuestra provincia, justamente dedicada a la provincia de Granma. Pues quisiera, ajá, nos está mostrando una a él también, con la imagen de la catedral, la diócesis de Bayamo. Fíjense, la tiene ahí en pantalla. Granma encanta. Y eso, un gran eslogan. Y también hemos mostrado en pantalla, este, que es de las turísticas del Caribe y las Américas, una especial edición dedicada a la Feria de la Habana, que también la veamos en pantalla, que incluso marcamos una página aquí, José. Sí, la veamos. Aquí tenemos, ah, bueno, ahí tenemos el seminario gastronómico. Este es el seminario gastronómico de gastronomía hispana, que es una de las opciones que brinda, en este caso, resumen de FIAR, que terminó recientemente en ExpoCuba. Correcto. Pero también estamos hablando de esta otra, que sí la mostramos primero, y se ve ya un poco más folclórica, por este tema de las culturas de Perú, Ecuador y Cuba, pero sí sabemos que hay una página que está dedicada exactamente... Es más fácil, aquí yo te la doy. Ajá, perfecto. Aquí tenemos la imagen en la diócesis, justamente, del momento en que se entona el himno, ¿verdad? Es cuando está reflejado, y también la estatua en bronce del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Ábrenos, entonces, de cómo la importancia que esté la revista y también toda esta asociación le brinda a Bayamo. Bueno, hay que tener en cuenta que esta revista que estás hablando, la primera era la revista actual, la de este mismo mes. Esa revista es del año 2018, y hay otra del 2019. Por eso tenía otra imagen por aquí, que es la que nos daba la egrama con el 2019. ¿Qué tenemos que ver en ellas? Sencillamente, promocionar, poner en marcha, evidentemente, las virtudes y las cualidades de una zona turística. De una zona que, a fin de cuentas, nos tiene que dar que su cultura es la que tiene que reflejar en cualquier momento la base de la captación de turismo. Hay que buscar recursos, hay que buscar ideas, hay que buscar cócteles, no solamente. Si tenemos unos cócteles ancestrales, ¿por qué no les vamos a dar el valor necesario para que si en un momento determinado Cuba o La Habana es denominada capital de la cultura de la gastronomía de Iberoamérica? ¿Por qué Bayamo no puede unirse a ello y meter sus cócteles dentro de ello? Y cuando venga un turista y haya tenido una campaña de que lo bonito que es Cuba, lo bonito que es su coctelería, de repente lleguen a los 100 años de los cantineros cubanos. Y en esos 100 años de los cantineros cubanos vamos a entrar ahí directamente. Vamos a entrar con Bayamo. Eso es lo que nos tiene que dar, esa es la referencia. La Academia Iberoamericana de Gastronomía apoya todas estas tendencias culturales. Y eso es lo que tenemos que promocionar, que cada Bayamés, y esto sí es importante, aprendan esta palabra que es fundamental, amor y corazón. Cada Bayamés tiene que llevar dentro del mismo ser el embajador y tener el amor a todo lo que puede ser importante. No solamente es el himno, que por supuesto es lo más importante que se pasó, pero si yo quiero tener a personas que vengan, no puedo llevarles a escuchar el himno una sola vez. Tengo que hacer muchas más cosas. Así es. Y por supuesto, todo eso para contribuir a que Bayamo sea una ciudad creativa por su arte culinario. Por supuesto. Muchísimas gracias a José Carlos por llegar desde España recientemente. Ayer fue que usted llegó acá y ya está con nosotros desde ayer en el Ambigu Bayamés y también a Reinaldo por venir desde El Padrón, que también viene siendo como la capital del Cazabe en esta zona oriental. Ambos muchísimas gracias, mucho éxito en todas las presentaciones en este evento tan importante que termina el domingo. Y usted no se vaya. Seguimos con Ardi Muda hasta el fin.